La música presente desde niño, hoy está celebrando 45 años con uno de los dúos musicales más importantes de nuestro país, el canto popular, la música popular uruguaya, que lugar ocupa hoy escribir canciones que marcaron a muchas generaciones, recorrer el país gracias a la música. Hoy en Lado B estaremos hablando con uno de los músicos más importantes de nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza nuestro programa. Fue por calle que encontré, en un rancho entre las sierras, la moza tierna que canto yo, era fita familiar, cumpleaños de la moza, mejor que rosa era esa flor. Condulaba el acordeón, una mallilla liviana, y daban ganas del baile entrar. Yo le dije me permite, y ella dijo, como usted, le usted es el cumple, le pude atinar. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor, se marchará de aquí, cuando cante el gallo azul, y a yo me olvidará, que no vea más la luz. Vino de la ciudad, vino de Tacuarembó, y de Tacuarembó a Montevideo, y aquí en Montevideo, en Lado B, esta noche en vivo en la pantalla de TV Ciudad, Eduardo Larbanoa. Es un gusto enorme tenerte por acá. ¿Cómo andás? Muy bien, contento de estar acá en esta casa, que me reciben siempre con tanto afecto. Bueno, es un buen tazo tenerte por acá, para hablar de música, de cultura, hablar de un montón de cosas, Eduardo. Los 45 años del dúo, pero también hay un montón de cosas más de tu vida musical. A propósito de los 45 años, ahora vamos a hablar, porque se está preparando un show. Y acá tengo en mis manos un libro precioso que repasa la historia del dúo, que además lo escribió un querido compañero acá del canal Martín Duarte, que vale la pena, lo recomiendo, porque repasa mucha historia y música. La historia musical, la música presente en tu vida desde chico, bisabuelo, abuelo, músicos. Tu papá era pintor de letras, pero cantaba murga. También, también, cantor de murga, le gusta mucho. Mis tíos también, entonces recibí por ese lado también la música popular. Y a tu mamá le gustaba cantar también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Me dejaba cantando siempre. La música siempre hay. Y por el lado de mi mamá, mi padrino, me dio un espacio muy particular, porque me permitía usar su tocadiscos, que era una cosa muy curiosa. Y fíjate que ahí empecé a escuchar a los primeros artistas internacionales. Escuchaba mucho a Horacio Guaranín en aquel momento. Claro. Los fronterizos. Es más, cuando tenía nueve años, yo viajé por primera vez a Montevideo, y recuerdo que donde hoy están las instalaciones de Ose, que era un baldío muy grande, y allí había un tablado, y allí cantaba, estaba esa noche cantando Horacio Guaraní. En una instancia que me encuentro con él, un personaje muy pintoresco, nunca lo escuché hablar en serio en todas las oportunidades que hablé con él. Entonces le cuento, digo, pensar, Horacio, que fuiste el primer cantor popular que yo vi personalmente. Y me dice, estarías en pico, porque hay que ir a verme a mí. Y digo, me llevaron porque tenía nueve años. Se mataba a risa. Un tipo con un humor muy particular, ¿no? Muy querido, muy querido. Bueno, Betá Cuarenbo, como otros grandes artistas, un departamento precioso que nos regaló, desde el punto de vista cultural, un montón de referentes. Y viste que siempre se dice que en la música hay muchos maestros que marcan a los músicos. ¿A vos te pasó algo de eso también, no? Sí, sí. Muchísimos. Muchísimos grandes maestros. Bueno, ¿sabés quién? Yo lo digo medio en broma, pero medio en serio. Quien me pautó las bases fue Numa, porque el Numa era un poquito mayor que yo en el liceo. Y yo lo veía en Numa que tocaba la guitarra y siempre andaba rodeado de chiquilinas. Entonces yo digo, debe ser por aquí la cosa. Y fue mi primer maestro de guitarra que me dio una clase sola y después empecé con el maestro que lo formó a él en aquel momento, Domingo Albarenga, que hoy vive en Argentina, hace mucho tiempo. Y él había empezado a estudiar en ese momento en Montevideo con Carlevaro, el maestro. Ya había estudiado con otros maestros, se había formado muy bien con este... No recuerdo ahora, creo que fue maestro en Numa también en Holanda, Pereira Arias, Antonio Pereira Arias. Y luego empezó con Carlevaro. De manera que yo tuve la suerte siempre de seguir con la técnica de Abel, una técnica maravillosa que transformó el mundo de la guitarra en todo el mundo. Abel es considerado uno de los revolucionarios de la música del siglo XX porque cambió la técnica dándole una dimensión muy diferente a partir de la anatomía de cada uno. Es decir, el mayor aprovechamiento con el menor esfuerzo. Y a partir de esa escuela cualquiera puede tocar bien la guitarra. Hay que tener cierta disciplina. Y él decía, la guitarra se toca más con la cabeza que con las manos. O sea, hay que pensar cada movimiento hasta incorporarlo y hacerlo hábitos. Qué interesante, ¿no? Y cuando me vine a Montevideo seguí estudiando con maestros que eran formados por él. Y después tuve oportunidad dos veces en mi vida estudiar con Abel. Y en la última etapa logré una relación muy linda de amistad. Hasta que falleció, cuando murió en Alemania, allá por el 2001, habíamos quedado comprometidos de abrir una botella de vino a su vuelta y no fue posible. Ya vamos a hablar, Eduardo, del presente, de lo que se viene con el dúo, que se viene un festejo lindísimo dentro de un poquito en el Antel Arena con estos 45 años. Pero pienso en el dúo Los Eduardos, que era un trío en su momento, ¿no? Sí, cuando empezamos fuimos un trío. Diez años estuve con Eduardo Lagos. Claro. Ese trío, en realidad, Luis Eduardo Álvarez, un tipo macarudazo, lo quiero muchísimo, tocaba bien la guitarra. Ya en aquel momento yo quería tocar como él. Él no se había formado técnicamente porque no fue el oficio de él, creo que es veterinario, hizo muy ingeniero agrónomo, no, veterinario creo. Y ya se jubiló. Y la guitarra nunca la dejó. Pero ¿qué pasaba? Cuando llegaban los días de actuaciones, el gordo no se animaba. Entonces tuve que aprender rápido la guitarra porque Lagos, que cantaba conmigo, tocaba el bombo. Después empezó a estudiar guitarra. Y bueno, a partir de allí quedamos como dúo. Pero la primera actuación fue en una parrillada de un familiar. ¿Pero qué es cierto que la primera vez que actuaron en público, o sea, no les pagaron porque supuestamente cantaron mal ese día? Esto era lo que te iba a contar, era una parrillada. Entonces cuando terminamos, dice, bueno muchachos, ahora vamos a comer un asadito y tómense un refresco, pero no lo voy a pagar porque cantamos muy mal. Sabés cómo, ya fue el primer problema, primer choque con los productores. Yo un asado como en mi casa. ¿Ah, le dijiste eso? Así que guárdase el oro. ¿Y no comiste? No, no, no. ¿Y no cobraste tampoco? No cobré. Bueno, y a partir de ahí ya entendí que era difícil el tema con los productores. Eso te iba a decir, ya el primer show te marcó un poquito cómo iba a ser la negociación con los productores. Y siempre ha sido difícil, creo que el arte en cualquier parte, ¿no? Formarse en un sistema donde aparentemente la cultura artística es suntuaria, es cuesta arriba, ¿no? Más allá de ese arranque, si se quiere, con dificultad. ¿Cuándo te diste cuenta que la música iba a ser tu herramienta de vida, ibas a dedicarte a eso? Desde siempre. O sea, yo desde chico ya quería ser músico. Yo me había fabricado unas guitarras caseras. Mi papá trabajaba en la onda y andaba siempre con esos elásticos que ahora se usan para apretar el dinero. En aquel momento era para apretar las cartas. Y entonces yo había agarrado, recuerdo si había roto un tirante de una cama, entonces una madera así, y le había puesto unos clavos y le agregué esos elásticos y me di cuenta que estirándolo de diferentes maneras tenían distintos sonidos. Después a uno le agregué una lata de aceite para que hiciera resonador. Y bueno, andaba cantando todo el día. Y recuerdo cuando después que, en primer año de liceo yo saqué muy buenas notas, además recibí un diploma de honor por las notas más altas de la clase. Y la vieja me regaló la guitarra, me dijo, con la condición que estudiaba en serio. Ya segundo año ya no fue la misma nota y la tercera tampoco. Y me dice, eso es culpa de la guitarra. Y yo decía, vos vieja, vos me vas a ver todavía en la etapa de un disco, vos no vas a creer. Y bueno, yo tenía claro que para mí la música era esencial, más allá de que todos querían el hijo del doctor, que era la sociedad de aquellos tiempos, la forma de salir adelante era una carrera universitaria. La intenté, pero la dictadura no me dejó. Claro. Yo perdí la calidad estudiante en el 73. Con Danollano habíamos anotado el magisterio porque no nos dejaban venir a Montevideo porque era un borbollón acá. Aunque en Tacuarembobota enteraba solamente de que jugaba Nacional y Peñal en Montevideo. Las cosas que pasaban acá parecían de otro mundo. Y bueno, nosotros cuando se dio el golpe de Estado nos habíamos anotado el magisterio para hacer la carrera y seguir en el pueblo, que era la única carrera que vos podías hacer allí. Y el día del golpe de Estado se había decidido por el grupo de estudiantes a ocupar el liceo. Y a última hora, como ya éramos populi y todo el mundo sabía que íbamos a ocupar el liceo, se cambió de ocupar el instituto normal. Y bueno, y al otro día ya estaba todo rodeado de aquello. Tiempo después, cuando más o menos se vuelve a las clases, a fin de año entramos, fui a dar el primer examen, pedagogía, me acuerdo, con el darlo, salvamos. Segundo examen, ya había un policía en la puerta y le dije, ustedes no pueden entrar más acá. Y a partir de ahí perdimos la calidad de estudiante, yo tenía preparatorio de medicina y me vine a anotar en facultad. Cuando fui a BDLIA me dije, usted tiene una sanción del Ministerio de Educación y Cultura, usted no puede estudiar. Y digo, bueno, la posibilidad de hacer alguna carrera privada, a ver si puedo tener alguna documentación. No tengo autorización para dar material de ningún tipo. Y bueno, ahí me dediqué de lleno a la música. ¿Y cómo fue ser músico en la dictadura? Muy difícil. Muy difícil. Pero también tuvimos el privilegio de que la gente, el pueblo uruguayo sustentó nuestro trabajo. Encontró en los músicos uruguayos la posibilidad de la palabra aquella que estaba censurada. No había partidos políticos, no había sindicatos, no había posibilidad de reunión. Y la canción pasó a ser una especie de bandera de resistencia. Y recuerden que en los primeros años de la dictadura ya nuestros cantores populares, que habían formado parte de aquella riqueza integral de dejar un repertorio notable, había sido prohibida, estaban todos en el exilio. Y aparece una canción que fue muy emblemática en aquel momento, como un jardín del país. Y esa canción empezó a sonar, Carlitos de la Vida fue una especie de surcidor. También el Darno, pero en un área un poco diferente. Y empezó a crecer todo un movimiento muy rico de cantores populares. Y un lugar gravitante fue la Asociación de Bancarios, que fue un sindicato donde posibilitó en su lugar, en su lugar, ¿no?, de su sindicato hacer espectáculos masivos. Y empezó a crecer aquello. Incluso los propios encargados de la represión en algún momento nos dijeron que habían pensado que nosotros íbamos en una especie de barbulita escape, pero que se les fue la mano. La Momia Castro, que fue un personaje bastante funesto de nuestra historia, encargado del Departamento de Inteligencia, nos dijo una vez que si por él fuera, hubiera estado desde el principio, dejaba a todos los cantores acá cantando lo que él lo dejaba cantar. Y que nos cuidara más porque, recuerdo que dijo, no los vamos a hacer mártires, pero accidentes de todos lados. Fue muy duro la persecución, y no estoy hablando del dúo, estoy hablando de todos los cantores de aquel momento, ¿no? Fue muy duro las prohibiciones, donde vos ibas a cantar y de repente no sabías si cantabas, si te dejaban ese día. Tenías que pedir permiso 30 días antes. Y hay cosas que las nuevas generaciones desconocen, ¿no? Por ejemplo, que no podían dar más de tres personas en la calle porque era considerado azonada. Si ibas a hacer un cumpleaños en tu casa, tenías que pedir permiso a la comisaría del barrio y llevar la documentación, los datos de todos los invitados. Eso pasaba. Y la gente se olvida de esas cosas, ¿no? Y la canción popular tuvo ese lugar privilegiado de que la gente la usó como bandera. A tal punto que le ponía a veces en las letras, más allá del sentido concreto de la canción, ¿no? ¿De acuerdo? Fíjate, Vieja Viola, un tango hecho en la década de 40. Y a veces cuando vos decías, ¿cuántas veces bajo el brazo de la zurda? Mencionaba a la zurda y se venían abajo los estadios, el Palacio Peñarol, los estadios donde se hacían espectáculos, ¿no? Porque ya había una connotación como que de enfrentamiento y resistencia a la situación dolorosísima que vivíamos, ¿no? ¿Les pasó que no pudieran subir los dos al escenario? Sí, muchas veces. ¿Tenían que subir solo uno? Sí, muchas veces. Y a veces poníamos la guitarra del que faltaba y una luz ahí. Pero la primera de todas, estábamos recordando con Mario, fue en la calle Industria, un club de ciclismo. Llegamos y entonces un agente policial pregunta, ¿quién es el Arbanuado? Y me entregó un papel donde dice que el comisario había considerado que yo no estaba permitido subir al escenario. Y bueno, entonces yo le digo al policía, digo, mire, yo vengo a cantar en mi trabajo, imagínese que ustedes si no le dejan su trabajo y además la gente paga una entrada para el espectáculo. Vamos a hacer lo que dice acá. Acá no dice que yo no pueda cantar, dice que no puedo subir al escenario. No, dice, pero usted me compromete. No, no, mire, acá está clarito. Dice, yo no puedo subir al escenario. Yo no subo, no se preocupe. Y canté abajo y Mario arriba. Uno abajo y el otro arriba. Sí, pero después empezó a hacer cada vez más. Más complicado. Claro, fíjate que en ese tiempo la policía, ya después cuando entró el servicio de inteligencia, ya era otra cosa. Y debían tener cuidado con lo que cantaban también. Por cierto, por cierto. E incluso después te empezaron a pedir las letras por triplicado. Claro. Los datos de todos los responsables. Y en las últimas etapas llevaban las carpetas para ver si cantábamos lo que habíamos anunciado. Porque a veces mandábamos la lista, pero cantábamos otra cosa. Y a veces no entendían mucho lo que decían las letras. A veces no, a veces no. Bueno, pero llegaron a prohibir palabras. Claro. Todo aquello que aludiera a la esperanza y a una salida era prohibido, ¿no? La palabra amanecer, aurora, el alba. Todo lo que fuera una especie de luz era prohibido. Con el regreso a la democracia, vuelve Zitarrosa. Zitarrosa es muy importante en tu vida. Sí. ¿Cómo lo definirías al flaco Zitarrosa? Para mí fue como mi hermano mayor. Tuvimos una relación muy profunda. Yo lo quería muchísimo. Y creo que de algún modo también él, a pesar de la diferencia de edad, hicimos una amistad preciosa. Y nos conocimos en el 71, pero en realidad tuvimos un contacto ya más profundo en el año 73, cuando él fue a Tacuarembó, a la casa del Bocha Benavides, a pedir permiso para cantar algunas canciones que componíamos nosotros, un grupo de gente que no nos conocía a nadie, ¿no? Y fue un privilegio para nosotros. Y a partir de allí, ese respeto que el flaco tenía sobre el oficio, ¿no? Vos sabés que fue muy curioso porque le empezamos a mostrar las canciones y en un momento él le pregunta a Benavides, Benavides, ¿dónde es el baño? Y después se levantaba cada rato y iba al baño, ¿no? Y sabés qué iba a hacer al baño, iba a llorar el tipo, porque la sensibilidad extrema, la emoción por las canciones, tenía esa cosa, Alfredo, que era de una autenticidad increíble, ¿no? Para mí fue un amigo entrañable, un tipo de una coherencia y de una integridad increíble, ¿no? O sea que iba al baño porque se emocionaba cuando le veía las letras. Se emocionaba profundamente y le daba cosas, estar llorando, porque en algún momento sacaba pañuelos, pero en algún momento sé que era muy fuerte y se iba. Él grabó muchas canciones que no pudo cantar a veces en vivo. ¿Por la emoción? Por la emoción que le generó y él decía que cada vez que cantaba generalmente reproducía esa emoción. Aunque él decía a veces el ángel no te visita. Pero hubo canciones que nunca las pudo cantar en vivo. Se grabaron, un ejemplo, la Juanita, la dulce Juanita, nunca la pudo cantar en vivo. La grabó en el estudio con la luz apagada y termina la canción llorando. Quien escuche la versión del disco se da cuenta, ¿no? Y bueno, después... Ahora, él se emociona y vos te emocionás también al recordarlo, ¿no? Sí, muchísimo, sí. Porque la verdad que fue muy importante. Para mí sigue estando allí y la posibilidad de la llamada a cualquier hora. Que eso pasaba. Pasaba, sí. Te recuerdo haberlo hablado con Mario Guerrero que te llamaba a las 3 de la mañana igual. Y te pedía ir a verlo. ¿Qué estás haciendo, negrito? Te estoy durmiendo. No querés venir a comer un guisito recalentado al mediodía. Ya iban. Y allá arrancábamos. No es posible decirle que no se la rosa en ese momento. Claro, claro. Pero después teníamos ya una relación de mucha confianza, ¿no? Mario es un tipo muy bromista, tiene un humor muy particular. Y le decía cosas y Alfredo con eso a vos lo cuestionaba. Decía, yo no sabía que usted era tan loquito o marito. Era muy particular. Ahí de la pasada nombraste a otro grande que el Bocha. Ahí es. Bueno, el Bocha fue un faro para nosotros, ¿no? Para la cultura, en general, te acuerdas vos. Un hombre que de una sensibilidad y de una generosidad a toda prueba, ¿no? Su casa era de puertas abiertas. Vos llegabas de repente. Cuando él salía del liceo, después del mediodía, caíamos allá y él compartía sus discos, sus libros. Compartía el arroz con leche de Nené, era delicioso. Los tecitos de Marcela. Y toda su discografía estaba a la orden para nosotros. Y nos enseñaba sin darnos clase. De repente llegabas y estaba escuchando a Mozart. Y entonces empezamos a hablar sobre esa, específicamente esa obra que fue escrita en tal época. Y de repente te mostraba, paralelo a eso, obras plásticas de la Pinacoteca de los Genios. Una edición formidable. Que fueron pintadas en ese periodo. Entonces te iba relacionando y los poetas. Y después de repente decía, mirá, llegó el último disco de Yamandú Palacios y el Nacho Suárez. Vamos a escucharlo. Y escuchábamos y hasta de canto escuchábamos esos discos. Después empezamos a analizar. Dicen, mirá, recibí un disco de Milton Nacimento. Acá, generalmente, en ese momento no se conocía la Tropicalia. Caetano, Gilberto Gil, Macaletto, no sé, toda esa barra. Y después Milton, Mineiro, ¿no? Y nosotros lo conocíamos allá. Lo escuchábamos allá cuando recién empezaban a salir sus discos. Geraldo Vandré. En fin, cantores que fueron muy significativos en todas las corrientes de la canción latinoamericana. Qué importante eso, las influencias. Porque el Uruguay, por suerte, es una fusión de culturas. Distintas culturas. Musicalmente también. En tus composiciones yo te escucho y hay una influencia importantísima de otras. Y de hecho mencionabas a Albocha Benaides y pienso en Zumba que Zumba, una de sus canciones. Que es una canción venezolana en realidad, ¿no? Claro. Y además, fíjate la generosidad de Albocha en cuanto a que él no te pedía que cantaran las canciones de él. Y esa canción nos sugirió él. Una vez nos cruzamos en la calle acá en Montevideo y nos dice, mirá, tengo una canción que la tienen que hacer ustedes. Entonces ya fuimos ya a la casa. Y bueno, la marcó él. Es uno de los himnos del dúo. Pero además te voy a decir otro gesto de generosidad extrema. Muchas veces llegábamos, el sapo Benavides, el Darno o yo, y el que llegaba primero es el que ligaba a la canción. Porque siempre Albocha tenía algo medio pronto. Entonces el que llegaba primero es el que le ponía la música o en todo caso la armonizaba, ponía la guitarra. Muchas veces Albocha ya tenía la canción pronta. Ya estaba. Él te la tarareaba y vos ibas viendo la guitarra que hacías. Pero después la registraba como que fuera tuya. Era como un estímulo para que empezáramos a crearlo. Era muy generoso. Eduardo, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. ¿Te parece? En un minutito sigue Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad. Tengo un precioso disco acá. En mis manos, Eduardo, 45 años del dúo. Qué joven que están acá en la foto los dos. ¿Viste? ¿Le hicieron algo en la foto o no? Sí, lo deben haber hecho bastante. Ustedes son jóvenes. Sale en dos semanas más o menos. En dos semanas sale este disco. El disco y en realidad es un mimo del sello para decir a nosotros porque, fíjate, empezamos con vinilo. Claro. Cuando los primeros discos fuimos vinilo, ¿no? Qué lindo esto. Y ahora volvemos al vinilo. Hacer un recorrido circular. Bueno, yo le cuento a la gente que el 10 de noviembre van a estar en la Feria del Libro con el libro que mostramos recién de Martín Duarte, que repasa la historia del dúo. Se va a presentar ahí. Y, bueno, también el 19 de noviembre se va a festejar en el Antel Arena, los 45 años del dúo. Entrás en venta en Ticantel. Yo le digo a la gente que se apure, que vaya y compre. ¿Va a ser un show? ¿45 temas van a meter? Bueno, los 40 fueron 40. Sí, sí. No sé si le va a dar el tiempo. No nos hemos puesto de acuerdo con Mario. Estamos discutiendo las cantidades. Porque, sí, y una cosa curiosa en este show vamos a hacer solo el dúo cantando. No vamos a tener invitados cantores, sí muchos invitados instrumentistas. Ahí está. Queríamos compartir con todos los que puedan, que han acompañado al dúo en su trabajo, que estén con nosotros. Bueno, yo invito a la gente que vayan, como siempre son los shows, ustedes son lindísimos. Este va a ser muy especial por los 45 años, en un lugar muy lindo, donde se escucha muy bien, se ve muy bien. Realmente. Y va a ir material nuevo, porque es un compromiso que siempre tuvimos. Cuando volvemos a un escenario que ya estuvimos, siempre tratamos de estrenar canciones. También las canciones necesitan ese cuidado de las canciones nuevas. Tenés que mimarlas, que rodearlas, porque le exige al público una actitud diferente. Tenés que escuchar un texto nuevo. No es la misma disposición de escuchar la canción que ya es parte de tu sonido. Tengo que cerrar, Eduardo, pero si te pido que me resumas en muy pocas palabras estos 45 años del dúo, ¿qué me decís? Que los volvería a vivir con mucho gusto. Y ahí un poco más. ¿Sí? Sí. Es lo que más me gusta. La guitarra es un instrumento insondable y quisiera tener la mayor disponibilidad de tiempo para aprender a tocarla un poco mejor. Y después te voy a preguntar en otro programa cómo hicieron para bancarse mutuamente con Mario, 45 años. Eso que a vos te enoja mucho que él guarda todo en bolsa de nylon. Bueno, pero por suerte la producción ahora nos da, en los hoteles, piezas separadas. Ah, bueno. Ahí está la clave de por qué aguantan tanto. Sí, sí, claro. Sí, porque Mario tiene la costumbre de guardar toda la ropa en bolsitas de nylon. Y empieza a las 6 de la mañana a doblar. A guardar. A guardar. A guardar. Y me dice, pensá lo que vas a decir. Ya lo tengo pensado. Vamos a regalarle una valija entonces, capaz que no te llevo la valija todavía. Porque Mario viaja y parece que fuera un vendedor ambulante porque lleva 10 camisas estivadas, 10 pantalones. Y todo en la bolsa. No, no, no. Eduardo, te agradezco muchísimo tu visita. Gracias a usted. Como siempre, siento mi casa esta. Nos reencontramos en la próxima, ¿te parece? Con gusto. Nosotros nos vamos a ver en la aldea aquí en la pantalla de la TV Ciudad. Volvemos en vivo el lunes a las 20 horas. Que pasen bien. Chau. Música Música Gracias por ver el video.